Para uno de los últimos temas, un instrumental para presentar acá a los músicos Que Santiago tituló el encitecido buggy ¿Saben por qué? Porque hace referencia a uno de nuestros músicos Juan Manuelcito, por eso es encitecido Porque a veces el chico es un poco enardecido, ¿viste? Bueno, este tema se ve que Santiago lo hizo pensando en él Ahora van a ver por qué ¡Gracias! ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Aplausos Aplausos 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 Juan Manuel Chico de la Ciudad 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 ¡Gracias! Gracias.